Mi sentido pésame para todos los dolientes y familiares de Oscar Pérez. Aquí el asunto no se trata de qué hubiera hecho Estados Unidos, Europa o otros países como un señor como Oscar Pérez. Aquí se trata de que el señor se entregó, el señor se rindió y fue masacrado por la corruptocracia chavista. Yo no apoyo a los terroristas, ni apoyo a los golpistas, pero era una persona que se había rendido. Yo reconozco a un soldado cuando se rinde y Oscar Pérez ya estaba rendido. Quería entregarse y ustedes lo masacraron y lo acribillaron, basuras, asesinos. La ultraderecha fascista y oligarca le perdonó la vida a Chávez en dos oportunidades, en el 89 y en el 2002. Sin embargo, los defensores del pueblo y los defensores de los derechos humanos, de los corruptócratas chavistas, asesinaron a Oscar Pérez, cobardemente. El señor Oscar Pérez solamente demandaba alimentos y medicinas y una mejor calidad de vida y una mejor Venezuela. Yo no apoyo su camino violento de armas y terrorismo, no. Pero no era para masacrarlo porque ya se había entregado. A punto de morir, Oscar Pérez se preocupó por los civiles que lo rodeaban, por las mujeres embarazadas y los infantes que lo rodeaban. ¿Qué pasó con esas mujeres que a las acribillaron también? Me cuentan que el infante que salió de la mujer embarazada también lo acribillaron. Son peor que el Estado Islámico. Son peor que los asesinos usaron artillería en un urbanismo de una ciudad. Eso está prohibido, irresponsables. Y si esa bazuca hubiera caído en una casa inocente, eso es ensañamiento. Basuras. ¿Qué irresponsables son? ¿Por qué derribaron el hogar que estaba en el escondite de Oscar Pérez? ¿Por qué lo derribaron? ¿Por qué derrumbaron esa casa? Para borrar evidencias, corruptos, asesinos. Ahora quieren cremar los cadáveres para borrar las evidencias corporales. Asesinos. Si es por eso, Chávez en el 89 tenía más motivos para ser ejecutado. Porque hubieron un montón de muertos. Un montón de muertos inocentes. Y sin embargo se les respetó sus derechos. Asesinos. Se hacen llamar defensores de los derechos humanos y son unos masacradores. Hoy el país está más destruido que cuando Chávez dio el golpe en el 1989. Hoy hay más razones para un estallido social que en 1989. Todos los errores de la Cuarta República se multiplicaron en la Quinta República. Por eso hoy hay más hambre, hoy hay más miseria. Hoy hay más razones para un estallido social y un golpe militar. Que, ojo, yo no apoyo los golpes militares ni el terrorismo. Siento una profunda decepción por el pueblo de Venezuela. Porque murió un soldado que amaba a su patria y dio la vida por su patria. Y el pueblo está indiferente. No se justifica tanta indolencia e indiferencia. Imagino que es por el miedo que hay en el pueblo de Venezuela de ser disidente. Por temor a ser preso o asesinado. Matar a alguien que se rinde implica crímenes de deshumanidad. Por otro lado, si estuviéramos en una guerra, fueran crímenes de guerra. ¿Por qué le tenían miedo a Oscar Pérez? Cobardes. ¿Por qué no apoyé 100% el movimiento de Oscar Pérez? Porque era un movimiento en armas. Yo no apoyo los movimientos en armas, ni los golpes de Estado, ni el terrorismo. Venga de donde venga. Creo en la democracia. Eso a la larga se puede ir de las manos. El terrorismo se puede ir de las manos. Y entonces todo se va a solucionar con un carro bomba. Todo se va a solucionar con granadas. Todo se va a solucionar con violencia. No apoyo los movimientos armados, ni golpes de Estado tampoco. Por eso no apoyé 100% el movimiento de Oscar Pérez. Más allá de si Oscar Pérez era o no era terrorista, era una persona que quemaba su país y por equivocarse en los métodos no merecía ser masacrado. Al gobierno, a Dios quitado, a Maduro, a todos ustedes, al CICPC, a todos los organismos de seguridad del Estado, ¿por qué no usan fuerza letal contra los bachaqueros? ¿Por qué no usan fuerza letal con el AMPA? ¿Por qué no usan fuerza letal con los pranes? ¿Por qué no usan fuerza letal con los delincuentes en este país? ¿Con los mafiosos? Usen fuerza letal con ellos. ¿Por qué no usan fuerza letal con ellos? Rodelen las cárceles de tanques de guerra. Despeguen los aviones de guerra y pulvericen las cárceles. ¿Por qué no exterminan el AMPA? ¿Por qué no exterminan a los bachaqueros? ¿Por qué no masacran a los bachaqueros? ¿Por qué no masacran al AMPA? ¿Por qué no masacran a los mafiosos? ¿Por qué no han masacrado a los corruptos? Yo les invito ¿Por qué no masacran a todas esas lacras del gobierno? Dios quitado Yo te invito Manda a masacrar a los bachaqueros Manda a masacrar al AMPA Dios quitado, manda a masacrar a los japones Dios quitado, manda a masacrar a las mafias del arco minero Dios quitado, manda a masacrar a todos los corruptos Dios quitado, manda a masacrar a los bachaqueros A los delincuentes, a los corruptos A los mafiosos, a los pranas Manda a masacrarlos a ellos pues Manda a masacrarlos a ellos pues Dios quitado Maduro, gobierno, todo ¿Por qué no los mandan a masacrar a ellos? Cobardes Ineptos, ineptos Ineptos corruptócratas Déjenme decirle a todos ustedes del gobierno chavista Que los odio profundamente con mucho amor Con la fuerza del amor Los odio profundamente Los odio a todos ustedes enemigos míos del gobierno chavista Los odio con mucho, mucho amor Les advierto Todos mis enemigos son castigados con la ira de Dios Todos mis enemigos son castigados con la ira de Dios Y todos ustedes del gobierno chavista son enemigos míos Y los odio con mucho amor Ustedes saben lo que hicieron Pueden engañar al pueblo ignorante Pero todo el que tenga un dedo de frente Sabe que ustedes masacraron a esos soldados inocentes Ustedes jamás engañarán a Dios Toda la ira de Dios caerá sobre todos ustedes del gobierno chavista Amén Toda la ira de Dios caerá sobre y dentro de ustedes Gobierno chavista Lamento mucho tu muerte Oscar Pérez Y el de tu grupo A pesar de que no comparto tus métodos de armas A pesar de que no comparto tus métodos de golpes de estado y de armas Me duele mucho tu muerte porque eras un padre de familia Esto es un asesinato que no tiene perdón de nadie Denle gracias a Dios Que yo no soy un terrorista Y que yo no apoyo golpes de estado Porque lo que a mi se me ocurre aquí Gracias a Dios que yo estoy por el lado del bien Porque muchas estrategias Se me ocurren aquí en la cabeza Y no las hago porque estoy con Dios Yo no cometería ese montón de errores Pero gracias a Dios Estoy por el lado de la luz y el lado del bien Y no apoyo el terrorismo Y no apoyo los golpes de estado Y no apoyo la violencia Yo te reto Dios quitado Te reto Dios quitado Y te reto Maduro Y te reto a todo el gobierno chavista Vamos a entrevistarnos para ver Y cambiar argumentos y dialogar Vamos a Yo te reto Dios quitado Y te reto a todo el tren ministerial chavista Y te reto a todo el tren ministerial chavista Vamos a debatir ideas Vamos a ver quien tiene la razón Yo los reto Desde el partido estamos unidos Los reto a entrar en un debate Los reto a entrar en un debate Políticamente Responsablemente Inteligentemente Pacíficamente Respetuosamente Vamos a debatir ideas Dios quitado Dios quitado Y Maduro Vamos a debatir ideas Los reto Vamos a debatir ideas Desde el partido estamos unidos Muchas gracias por su atención Hasta un próximo video programa